Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio Pagotube Así que voy a seguir con vosotros a Starcraft 2 Legacy of the Void Y pronto haremos la primera misión de Coral Así que bueno, vamos al mapa celestial a ver que se cueza El escudo celeste está en apuros colega Si no conseguimos conectarlo de nuevo August Grad va a sufrir un impacto a escala nuclear Los soldados de la organización Moebius están en la plataforma Y esos tíos son suicidas Preferirán morir antes que permitir que nos detecamos Ah, esto está bien, está en el impacto estimado Lo que dice Moebius detectado, bueno, eso no es nada Vamos a ver los logros Completa la misión, bueno, esto ya sabemos No permitas que el control de la misión baje a menos de 4 minutos Challenge accepted Controla dos establecidades en 3 minutos Bueno, vamos a probar a ver Esto pinta mal El escudo celeste no resistirá mucho más A este paso, quizá tengamos unos 10 minutos Antes de que se estrelle en plena capital Tus sospechas eran correctas, comandante En estos momentos la organización Moebius está desactivando Los estabilizadores atmosféricos de la plataforma Parece que el daño es reparable, jerarca Sí, suponiendo que la organización Moebius deje algo que reparar Captainis, si consigues quitar de en medio a esas tropas Mis chicos podrían arreglar los estabilizadores Eso nos daría algo de tiempo Debemos actuar deprisa Se necesitará el poder combinado de los 5 estabilizadores Para detener el descenso de la plataforma Bueno, para empezar hay que producir burritos Y transformar este en puertas de distorsión Muy importante, porque lo vas a necesitar El estabilizador central está cerca Si lo reparamos primero, tendremos un punto de partida Para hacernos con los otros 4 No tienes suficientes minerales ¿Tami? No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Bueno, ahora hay que esperar una introducción Sistemas de bombardeo conectados Preparaos para el ataque orbital ¡Suscríbete! 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 Ahora se pueden lanzar ataques orbitales desde el panel de comandos de la lanza. Atención a esos. Comandante, los vehículos de construcción pueden iniciar las reparaciones. Gracias, Artanis. Mis chicos colocarán una torre de sensores. Debería alertaros si la organización Moebius pasa por aquí. Podrá con nosotros. He empezado por abajo. Detectó un arma electromagnética. Su curso dañará poco a poco nuestros escudos. Si podemos, deberíamos destruirla. Completar objetivos adicionales me permitirá mejorar la potencia de la lanza de Adun en el futuro. ¡Gracias! ¡Mirrorio de S.A.T.A.! Bueno, por esto, por esta distorsión, vamos a mejorar esto. ¡Mirrorio de S.A.T.A.! ¡Mirrorio de S.A.T.A.! ¡Mirrorio de S.A.T.A.! ¡Mirrorio de S.A.T.A! 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 Ahora, ¿qué os quiero ver yo? Bueno, es para aquí. ¡Guarda el movimiento! Mejora completada. El descenso del escudo celeste está alcanzando el punto crítico. Hay que reparar un estabilizador deprisa. A ver, empecemos con un poco de limpieza. ¡No, coño, no! La organización Moebius está fuertemente atrincherada en esa ubicación. Un ataque orbital ayudaría a debilitar sus defensas. ¡Guarda el movimiento! ¡A tu suerte! ¡Bueno, no preocuparse porque... ¡Estamos bien! Tranquilo que esto está todo en rodao ¡Atención! Parece que Moebius está enviando refuerzos a los estabilizadores ¡Esperad mayor resistencia! ¡Ataca nuestro pilón! Detecto dos dispositivos más en la plataforma Si es posible, deberías buscarlos ¡Atención! Bueno, ahora hay que pensar que... ¡Atención! ¡Protegeremos este mundo! Alerta a Jeraza Si no reparamos el escudo celeste pronto no podremos detener su descenso ¡Sigue! ¡Protegeremos este mundo! ¡Protegeremos este mundo! ¡Protegeremos este mundo! ¡Atención! ¡No! 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 Oh, se han caído mi sondo, ¿no? Bueno, listo. Oh, se han caído. Y no en las sombras. ¿Dónde queremos esto? ¿Quién es el Dios de esa alma? Así sea. ¿Dónde queremos esto? ¿Dónde queremos esto? ¿Dónde queremos esto? ¿Dónde queremos esto? Impacto inminente. Recomiendo reparar un estabilizador lo antes posible. Inducando a bordo el reactor de solarita. Iniciando. No hay. Michoda. Confirmado. Están atacando. Revisando estimaciones de durabilidad. Estupendo. Ya hay un equipo de reparación en camino. Tú solo. Atención. Parece que Moebius está enviando refuerzos a los estabilizadores. Esperad mayor resistencia. Nada podrá. Ataca en nuestro pilón. La guardia de las colinas espera. Mi resolución es eterna. Guarda en mi. Están atacando bases. ¡Nos as strongly establecimientos de durabilidad! ¡Alguna de! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver si la cago... Si la cago, pues... Que me entierren... No, 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 este es para vosotros 1, 2, 1, 2 Y venga, otro patrón No, pero hay que se apañan bien En el bote, a reparar se ha dicho Tío, estás cabreando a los de Moebius Hay un montón de tropas guardando los estabilizadores Asegúrate de que tienes suficientes fuerzas para atacar Voy a cagar en todo, que se me olvidó destruir eso Vale, voy a enviar aquí unos encargados Aquí plantó una cosa de esto No, la sonda... Oh, qué grande Se lo ha cargado Mejoras que se quedó Impacto inminente Recomiendo reparar un estabilizador lo antes posible Invocando a bordo el reactor de Solarita Sondrame hilo en las sombras Mejora completada Es que siento difícil Escuchame, atacándolo así De manera que han todo tiempo apareció de la base 1, 2, 1, 2 y 3 Calculamos de durabilidad actualizados Solo queda un estabilizador en manos del enemigo Debemos apresurarnos No πε 36 segundos También nos flashing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Impacto cercano. Deberíamos recuperar otro estabilizador. Gracias por ver el video. 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 Empezaré a instalarlo lo antes posible. ¿Habrá tiempo? No lo sé. Esto es algo que se debe probar. Morirás en 3, 2, 1... Ya... Venga, vamos, que hay tiempo... ¡Hay tiempo! Bueno, no lo hay. No hay tiempo... 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 No hay tiempo...